Amigos de La Reta, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tenemos invitado especial, mi querido Toño García, ¿cómo estás? ¿Qué pasa mi Dani? Todo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Más o menos, ¿bien? Bien, no me quejo, la verdad es que nosotros nos fuimos a pasarlo a Cuernavaca, entonces fue como estar de vacaciones ahí en alberca, solecito. Ay, qué rico. No me puedo quejar. No, en mi caso sí fue este, cuatro paredes. Encierro, ¿no? Sí, sí, encierro total de, fíjate, a mí me, a mí, yo iba al Oxxo y regresaba y me hacían bañarme, güey. ¿Ah, sí? Sí, te tocaba sanivizar. Ya comiviste con alguien, te me vas al baño en este preciso momento y te metes a bañar. No, fue, fue una odisea bastante, bastante, bastante peculiar, ¿no? No, me imagino, sí, sí, sí. No, estuvo fuerte para, para muchos estuvo, bueno, yo creo que para todos porque nos vino a poner a prueba en muchas cosas. Sí. Pero, pero sí, hay unos que la pasaron mejor que otros. Oye, este, este podcast se llama La Reta. No quisimos ponerle como un nombre tan exquisito, fue de, pues, algo peculiar, algo de, algo de la banda, pues, es La Reta. Sí, sí, sí. ¿Tú echaba a reta, mi querido Toño? Sí, cómo no. Más, más chico, ¿no? Porque obviamente ya cuando, cuando entras al, al sector profesional ya temas con el contrato y eso ya no se puede, pero en la escuela sí, cómo no, la, la reta en, en receso, aunque fueran veinte minutos, pero se echaba. Tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Yo sí, sí, chilangote. ¿Y qué, y qué, y qué cancha de la Ciudad de México es la que tiene ahí grabados tus suelas ahí donde dijiste ahí? Ahí la puse, mira, en el ángulo. Pues, mira, íbamos mucho a, a Coyoacán, pero yo estudiaba por las águilas. Ah, ok. Entonces, en las águilas creo que hay una en Centenario, me parece. Creo que hay una, una cancha por ahí. Y ahí íbamos luego a echar la reta y si no, en la de la, en la de la escuela, ¿no? Que en la escuela jugabas hasta con el Fruzzi. Oye, yo le preguntaba en una entrevista pasada a Villaluz, justo igual, pero que sí él era la figura del equipo. Ya ves que la, la regla de las retas es los dos que, que mejores juegan. Ajá. Esos son los que eligen, ¿no? Pueden estar en el mismo equipo. ¿Tú eras de, de esos o eras de los que elegían? Sí, no, parecido. Y fíjate que más chico teníamos como un grupito en, en la escuela donde éramos como los tres o cuatro amigos que jugábamos bastante bien. Y entonces en el recreo éramos esos cuatro contra toda la demás banda. O sea, podían ser, haz de cuenta, diez contra cuatro, pero pues éramos los cuatro que, que... Tú eras el que llevaba los tenis Nike, ¿no? Y mientras todos los demás, los tenis blancos de suela choncha, tú eras el que llevaba los Nike, ¿no? Ándale, los, el, el nivel. Sí, ahí, ahí era claro cuando de, bueno, más o menos porque había quienes tenían tenis buenos y jugaban de la pata, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí, sí. O el que lleva el balón, pues ese siempre pone las, las reglas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte. Aunque sea malo, aunque sea malo, pero lleva el balón y ese pone las reglas. Eso sí. Oye, decías justo que había un tema como de, de contrato, ¿no? De este, de que ya no podías echar reta. O sea, eso quiere decir que entraste muy, muy chico a ya reservas de, del equipo, me imagino que de Pumas. Sí, yo llegué a Pumas a los diez años. Antes jugaba en un club que se llama Club España, que ahorita sigue el club, o sea, es un club social, pero tengo entendido que ya no hay equipos. O sea, antes había de cuenta selección por, por categorías, por años, y después obviamente estaba la, la mayor del, del club. Pero ahorita creo que ya no, ya nada más hay liga interna y hay equipos y ya tú metes tu equipo y, y juegas. Y en ese entonces yo jugaba en, en el club, en el club empecé a los cinco años y de ahí como hasta los diez. Y a los diez en un partido, tuvimos un partido y se acercó un visor con mi mamá y, y le dijo que, que quería que fuera a prueba, que, que me invitaba a prueba. Y terminé yendo a prueba y me quedé, me quedé en, en Pumas y ahí empecé a los diez años. ¿Y tú le ibas a Pumas? Yo fíjate, este, sí y no. Porque, o sea, o sea, hazme cuenta, yo le, o sea, era un equipo que me, que me simpatizaba mucho, pero yo en ese entonces le iba mucho al Santos que estaba de moda con Borghetti, el Pony, todo eso. Y este, ándale, todos esos. Y entonces yo le iba al, al Santos y aparte tengo familia en, en Torreón y todo y había un cariño ahí. Pero Pumas siempre, pues, o sea, siempre me gustó y ya obviamente cuando entras, pues como que le agarras más, más cariño y ya de ahí me, me volví de, de Pumas. O sea, entraste a los diez años. A los diez años, sí. Y, y ahí fue cuando fuiste subiendo poco a poco hasta, o sea, ¿en qué, en qué momento ya firmas un contrato como niño, por así decirlo, para hacer ya como más cuidado en ese sentido? Pues. Porque imagino que de diez años sí podías echar reta todavía, ¿no? Sí, claro. De hecho yo había, este, haz de cuenta, jugaba en Pumas, pero todavía iba al club a algunos, este, algunos partidos hasta que ya a cierta edad, pues ya, ya no te dé el horario, ¿sabes? Ya, este, te vas encaminando más hacia lo profesional. Y mi primer contrato creo que fue a los dieciséis, dieciséis años firmé mi primer contrato profesional. Y ahí sí ya te prohíben, pues ya bastantitas cosas. Ya creo que no puedes andar en bici, en patines, deportes extremos, todo ese tipo de, de cosas y obviamente, pues menos jugar en, en otro lado, ¿no? Oye, y en ese sentido, cuando firmas esa primera vez, ¿qué, qué, qué pasa por la mente de un jugador? Porque hay unos que tal vez, pues ya es como muy cantado que lleguen a primera división, ¿no? O ya sea el hijo de, o no, pero cuando, cuando no tienes como detrás ese background y, y más bien vas tú solo por tu talento y por todo, cuando firmas esa primera vez, ¿qué pasa por la mente de, de un jugador? O sea, ¿si pasa como el, pues a dónde vas a llegar o, o de dónde venías o todo lo que luchaste por eso? ¿Qué pasa? No, claro, obviamente es algo que ya más o menos, pues a esa edad ya lo tienes como más encaminado, ¿no? Hay, hay como ciertos puntos o ciertas edades donde tú ya prácticamente tienes que decidir para dónde vas, si te, si es apostarle al, al fútbol o a la escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, a la, a la edad, cuando pasas a prepa, en mi caso, deja, dejabas de estudiar en, en, en la tarde, perdón, en la mañana y pasabas a estudiar en, en la tarde. Sí, sí, sí. Pues ahí ya es como tomar una decisión de prácticamente, oye, esto es lo que quieres, pues sí, sí, hay que apostarle a, a eso. Y entonces, pues ahí ya lo tienes un poquito más encaminado, pero no, hombre, firmar el, el primer contrato, aunque no te garantiza nada, pero ya prácticamente estás, pues tocando ahí, estás muy cerquita, ¿no? Entonces, pues es una emoción muy grande. Y, y estaba, me imagino, en tu mente, eh, sobre todo de estar en, en Pumas, por la cuestión de que son de la, de los equipos que más debutan, ¿no? O sea, más allá, o sea, si estuvieras en un Tigres, pues olvídate, ¿cuándo vas a debutar? ¿No? Pero estabas, estabas en justo uno de los equipos que más apuesta por la cantera, o sea, eso súmale Chivas, súmale Pachuca y tal vez ya los demás un poquito más, más reservados en ese sentido, pero que Pumas justo lo que estaba sacando, o lo que más le preocupa a Pumas es su cantera. Sí, claro, es, es un equipo que se caracteriza mucho por, por darle salida a los, a los canteranos y aparte es una institución muy, muy padre, tiene como una filosofía muy marcada y eso, pues obviamente te lo van inculcando desde, desde chiquito, pero fíjate que yo antes de llegar a Pumas, como que el tema profesional no lo tenía tan, pues como que no estás tan empapado, ¿no? O sea, sí sabes que, que están los equipos, pero por ejemplo, yo jugaba en el club y el club era como mi, pues eran mis amigos, mis, ¿sabes? Donde había estado toda la vida y yo desconocía totalmente el, el tema profesional, fuerzas básicas, entonces cuando llegué fue como algo muy nuevo para, para mí, obviamente cuando vas pasando de categoría en categoría es cuando te digo que, que como que vas asimilando más que ya estás en el camino a ser, a ser un jugador profesional, ¿no? En un principio, pues siempre es, pues estás por un tema de, de diversión, vas por, porque te gusta estar ahí, ¿sabes? O por, o por jugar, ya después se va haciendo más profesional y es cuando ya se empieza a, pues a marcar más el, el camino de, de a dónde quieres ir o dónde estás parado. ¿A qué edad te pasaron al primer equipo? ¿A los dieciocho años? No, yo subía primera a los dieciséis. Dieciséis. A los dieciséis, me acuerdo perfecto, estaba un día entrenando en la cancha ocho ahí en CEU con mi categoría, con dieciséis años y terminando el entrenamiento me dice el, el entrenador, oye mañana, mañana vas al estadio, mañana te tienes que presentar con, con primera, mira, llévate tus tres uniformes y, y ya, y a ver, y allá te dicen qué onda y pues obviamente, pues de, de sorpresa. Aparte en ese entonces, ahorita Pumas ya, digamos, entrenan en la cantera, o sea, ya los, los chavos. Tú todavía estabas en cancha dos y eso, ¿no? Sí, antes Pumas entrenaba en el estadio, entonces ir al estadio era como ir a un mundo nuevo, ¿sabes? Porque no, no sabías, nunca estabas con el primer equipo, no tenías el, el contacto, no los veías más que en la tele, ¿no? Sí, y en cancha dos tenían, se iban por el, ese caminito eterno que parece. Exactamente, sí, sí, sí. Este, el transborde del metro La Raza, gigante, ¿no? Sí, 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 te tocaba entrenar en cancha dos, que era la cancha alterna al estadio, pero siempre llegabas a, al estadio, digamos, ahí, de ahí era donde te cambiabas y todo y ya, pero te digo antes, los canteranos no, cuando no pertenecías al primer equipo, pues era como ir a, a un mundo desconocido, ¿no? No como ahora que ya entrenan ahí en cantera, entonces pues ya convives con ellos, ya la sub 20, la sub 18, ya te los, digamos, te los encuentras por ahí. Oye, y ese, ese primer entrenamiento, eh, estuvieron buenos, bueno, es mi teoría o es lo que yo pienso, estuvieron buenos los madrazos, me imagino que el, ya el meter cuerpo, las barridas, ya se pone más serio el asunto, ¿no? No, 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 imagínate, aparte pasas, aunque no parezca, pero pasar de 16 años a entrenar de repente con jugadores de primera división, pues sí es un cambio importante, ¿no? Aparte, pues siempre el nerviosismo del, del primer día, aparte a mí me tocó el Tuca, me tocó subir con el Tuca y pues el Tuca es una persona muy especial, bueno, de, 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 de carácter es un gran entrenador, pero es un entrenador muy exigente. Entonces, p***, como chavo te, de repente te tocaba y te tocaba un regañito y, p***, O sea, te tocaron los cagajos, los famosos cagajos. No, me tocaron los cagajos, los pinches, escuicles y. ¿Nos podrías contar alguna así como que recuerde, no, ese día Tuca, yo sí dije no. Pues tenía, tenía varias y aparte, ¿sabes qué? Que era, era muy, muy chistoso porque cuando te tocaba el regaño a ti, pues obviamente te sentías el, el, este, el peor, ¿no? Pero cuando le tocaba el de al lado, pues nada más te agarrabas así y te, te empezabas a morir de, de risa porque pues eran unos, unos cagadones pero, pero sabrosos. Pero no, tenía, tenía varias. Me acuerdo uno, los videos, haz de cuenta que hacíamos una o dos sesiones de video semanales, ¿no? Analizabas al rival y luego analizabas tu partido anterior. Entonces Tuca siempre empezaba, haz de cuenta, el video empezaba como despacito, despacito, despacito y conforme iba pasando el, 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 este, el video, iba subiendo su nivel de, de enojo y ya terminaba el último, carajo, mierda, que no sé qué, aventaba el pizarrón y todo. Entonces era, era, era muy chistoso, pero no, hay, hay varias de, de, de esas. En las cáscaras se metía, todavía me tocó y, y jugaba el, el Tuca. Cuando echaban cáscara ahí dentro. Cuando echaban cáscara ahí dentro. Sí, hace cuenta que un día antes del partido hacíamos ya, pues ya es muy tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces hacíamos foot tenis, un poquito de trabajo físico y hacíamos cáscara. O sea, pero al Tuca le gustaba meterse a él y meter al cuerpo técnico y todo. Entonces, este, no hombre, te tocaba de su equipo y era un interescuadras. O sea, lo que era, este, recreativo, pues se volvía. No, pero si es rival. No, y rival, no, pero rival, fíjate que chistoso porque, pues hacías así, te morías de la risa y lo veías enganchado y todo. Pero de tu equipo, puta, te pegaba unas cagadas como si fuera partido, güey. Y decías, güey. Ah, o sea, yo me imaginaría que el tema es más como de, a ver, llégale al Tuca. No, güey, llégale tú. Ah, bueno, exacto. También, este, para la leña y para todo eso, pues sí, no, lo respetabas, ¿no? Pero entonces, ¿tú preferías estar más en su equipo que de tenerlo de rival? No, yo prefería de rival. Ah, de rival. Porque de rival jugabas tranquilo. O sea, te digo, te reías y todo. De su equipo, pues como él era exigente y no le gustaba perder, pues obviamente era un partido más. O sea, tú jugabas a tope. ¿Y alguna que te haya dicho a ti? A mí, a mí me tocaron varias, pero una sí que me acuerde mucho, ¿no? O sea, sí me tocaron lo de pinches escuicles, no les enseñan nada ahí abajo y aquí tienen que venir y yo a enseñarles todo y cosas así, ya sabes. Pero en modo tuca. Oye, y de ese paso de cuando ya saltas al primer equipo a tu debut, ¿cuánto tiempo pasó? Pues mira, fue, hasta eso fue corto. Yo subí, haz de cuenta, a medio torneo, con 16 años, a medio torneo. Terminó ese torneo y ese torneo es el que salen campeones en el 2009 contra Pachuca. Y esa pretemporada, o sea, saliendo después, después de que salen campeones, la siguiente pretemporada me suben a mí con primera. Entonces hice pretemporada con ellos prácticamente después del campeonato. O sea, fueron unos, pues unos meses, yo creo que habrán pasado cuatro meses o algo así y ya subí e hice pretemporada y ya me quedé de fijo ahí. Y después, pues qué será, ese mismo año debuté en CONCACAF, con Tuca. Y aparte había como un, como cierto foco en ti, un poquito porque, por el estilo, por el cabello, por todo, un poquito como con Leandro, ¿no? Era así como de, o sea, obviamente un poquito, no comparándolos, pero justo esta parte como, pues, o sea, Leandro, pues, histórico en Pumas. No, claro, no, y a mí me decían Leandrito, o sea, a mí me, sí, cuando yo llegué. Yo pensé que era más un tema ahí. No, 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 imagínate, no, pues cuando yo llego, el primer día, bajé y pues sí, obviamente, como dices tú, pues, güerillo y así parecido. Pues no, pero ya traía como diez apodos encima y uno de esos era Leandrito. Leandrito, de hecho, con Leandro tengo muy buena amistad. Luego fuimos vecinos y a veces nos íbamos juntos y todo y me llevo muy bien con él y siempre él me decía, mi chavo, este, porque le decía que yo era su hijo. Entonces, bien, pero son de esas cosas que, que, que tiene, ¿no? O digo, en este caso fui yo, pero de repente sube otro que se parece a otro y le ponen el apodo del otro. Sí, es que, es que sí me acuerdo como de. Mucha carrilla. Pero digo, al final de cuentas, aunque el foco tal vez en ese momento es como un poco el parecido, estás en el foco, ¿no? O sea, hay alguien que realmente va a ver, este, tal vez el parecido, pero termina viendo tu fútbol, termina viendo, este, al final, este, ya te estás jugando partidos de titular, este, ¿no? O sea, al final. Sí, claro, sí, sí, sí. Digo, es como esa, esa parte que dicen que no existe la publicidad mala, ¿no? Existe solo la publicidad. Sí, exacto, que, que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Pero, pero sí, y al final, como dices tú, eh, lo que te defiende estando arriba, pues es tu calidad y tu rendimiento. Eso es lo que te va, lo que te va a defender, ¿no? No, y lo que te defendió cien por ciento, más bien. Sí, 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 sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pero pues eso es, es muy normal, tío, la carrilla, los apodos, todo eso, este, es muy común en el, al final, pues qué bueno que me decían Leandro y no, y no otro. No, imagínate. Sí, 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 no, pero me tocaron varios, eh, también me, hubo uno que, el Pablito Barrera me decía Schuster al principio, porque te acuerdas que había un, otro jugador. Digo, no era de mis épocas, pero sí, y este, y luego me decían, los de Pumas Morelos me decían Alexander Hacha, te acuerdas el cantante, me tocaban eso. Bueno, pero hay nada más por, tal vez, lo güero, ¿no? Alexander Hacha tenía el pelo cortito. Pero, pero sí, había varios, varios apodos, que luego al final, pues te tienes que ir adaptando y, y cómo se dice, y que no te, no, los que sobreviven, la evolución, la evolución dicta que el que, el que mejor se adapte son los que sobreviven, ¿no? Y al final, en lugar de engancharte, te tienes que morir de risa, porque si no, después se vuelve, y aparte, pues tú sabes, mientras más ven que te afectan, pues más te friegan, ¿no? Sí, 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 100%. Más te joden. Oye, digo, antes de pasar a la parte de tu lesión, que al final fue un par de aguas en tu vida, en tu carrera, en todo, pasaron dos años, si no me equivoco, pensando, este, no, tres años, ¿no? De que debutas a, a, pues a lo, a lo que pasó. En esa transición, ¿tú cómo te sentías como, como jugador? Tú ya, digo, ya tenías las mañas que ya en ese momento ya hubieras adquirido, ya tenías la confianza de, del técnico, ya tenías, pues hasta de la misma gente, ¿no? Que ya volteaba a ver a Toño García, que existía ahí, y que lo veían, sobre todo esto, a veces es complicado, ¿no? Que un jugador de cantera se, se ponga en el gusto de la gente, y tú ya lo estabas logrando en ese momento. ¿Tú cómo te sentías en ese momento? Sí, bueno, es, es un proceso normal, obviamente el, el primer torneo, pues yo siempre creo o yo pienso que, que es de aprendizaje, ¿no? Es cuando de repente toca cometer uno que otro error y, y empiezas a vivir lo que es realmente primera división, ¿no? Hacerte responsable de, de esos errores, que aparte en clubes como Pumas o, o cualquiera de los grandes, pues todo se, se magnifica, tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, pues también toda esa, esa parte, pues el, el primer torneo como que fue un, un proceso de, de adaptación. Yo creo que los torneos que siguieron, como que me fui asentando mucho mejor, y empiezas a sacar tu verdadero juego, ¿sabes? Sí, sí, sí. Compañeros que se adapten a ti y que no te vean como el, pues como nada más el chavo, ¿sabes? O el, o el nuevo, sino que ya te empiecen a, a ser parte del, 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 del plantel, del equipo. Y, pues eso también te va soltando en, en, en todos esos, en todos esos temas. Entonces, pues para mí fue, fue muy importante, disfruté y como dices tú, me fui volviendo un jugador importante y después es cuando viene la, la lesión, ¿no? O sea, que no me deja como consolidarme al, al 100% ahí. Que yo creo que ese es como, bueno, me imagino, ¿no? Son de las tantas cosas que pasaron por tu mente, este, el, el hecho justo que ya estabas teniendo esa regularidad que yo creo que es lo más difícil, ¿no? Hay tantos jugadores que hemos visto pasar, este, que meten un gol, dos goles seguiditos y ya de ahí ya no los volvemos, los volvemos a ver, este, pero, ¿sabes? Esa regularidad es lo más difícil que hay en el fútbol y que tú justo lo estabas consiguiendo en ese momento. Sí, totalmente. Es, es lo que, los que siempre te dicen que lo más difícil no es llegar, ¿no? Sino mantenerse porque llegar, pues hay, hay muchos que, como dices tú, por talento, por, este, por ciertos factores llegan, pero después es sobrevivir en, 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 en la competencia. O sea, y, y a mí me pasó eso, o sea, yo tuve un, un primer torneo de debut, después como que, que es normal, como que te quitan, te ponen, te quitan y después ya te vuelves más regular. Luego de ahí con Memo fui mucho más regular y después ya tenías torneos donde ya te aventabas todo el torneo jugando y, pues, eso es lo que, lo que decíamos, te vas, te vas volviendo importante. En algún momento me, me decían que estaba para la selección y todo eso. Entonces, pues, son, son de esas cosas que, que vas viviendo y, pues, yo creo que es el, el, el camino normal, ¿no? Ya cuando estás en un proceso de, de, de consolidación y después, pues, lamentablemente viene lo del tema de, de la lesión, que eso, pues, me, me frena un poquito. Exacto. Oye, eh, justo hablando de, de ese tema, eh, me interesaba que vinieras para preguntarte así sobre ese tema porque, no sé, yo, yo soy de la idea, digo, tal vez la gente nos considera como un medio también. Ajá. Pero un poquito, a mí sí me gusta hacer como esa diferencia un poco en el sentido de que tu caso cuando se manejó, lo manejaron, eh, pues, no sé si muy radical, tú ahorita nos dirás si también lo viste de esa manera, pero era así como de Toño García, el jugador que Pumas terminó con su carrera, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 y ahí quedé, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, no, esto fue un, fue un proceso de, de bastante tiempo, pues, todo empezó más o menos como en el 2013, por ahí es cuando me operan la, la primera vez. Primero te resentiste de la rodilla, ¿no? No, de la, todo fue cadera, pero era la, la ingle. Ah, ok, ok. La ingle fue lo que me empezó a dar molestias y, y pensaron que era pubalgia, que es una lesión muy común en el, en el futbolista, que es una lesión de los aductores y del pubis, y como me dolía a mí esa zona, pensaron que era pubalgia. Cuando me hacen los estudios y eso resulta que no sale nada, o sea, no da positivo en nada, entonces me dice el doctor, puede ser la cadera, y ahí es cuando me hacen todo el, los estudios, resonancias, y ahí es cuando sale que tenía roto un cartílago de la cadera. Entonces ahí se dictamina que, que se me tiene que operar y todo, y se me opera. ¿En ese momento todo tu tratamiento estaba haciendo con Pumas? Sí, 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 bueno, todos mis tratamientos hasta ya al final, pero es cuando salgo de Pumas, todos fueron con el club, sí, todos fueron con el club y con los médicos del, del club. Ok. Este, nada más el único externo era el cirujano, digamos, el, el especialista en, 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 en cadera. O sea, entonces, pues cuando, cuando pasa todo esto, deciden operarme, pero me dicen que también de la derecha, la derecha no me daba molestia, pero la derecha también tenía un tema de desgaste que era importante en ese momento corregir para que más adelante no me diera, no me diera lata, ¿no? Entonces me operan y a las tres, cuatro semanas me operan la derecha, o sea, me operan la izquierda y a las tres, cuatro semanas la, la derecha. Ya empecé rehabilitación, tratamiento y me había aventado yo creo como unos cinco meses en, dentro de las dos rehabilitaciones, pero cuando regresé siempre dije que tenía una molestia, o sea, que, que había una molestia que no se me quitaba, pero ellos me decían que era normal porque era parte de la adaptación y, y. Como, como, como si fuera de la rehabilitación y. Exactamente, o sea, que ese dolor en, en, en un momento se me iba, se me iba a quitar. Como era mi primera cirugía, o sea, o la primera vez que me lastimaba algo importante, pues le sigues dando y aparte era un dolor que a lo mejor, o sea, me molestaba, pero no me limitaba, ¿no? Y en ese momento, ¿cuánto tiempo te habían dicho que no podías jugar? Pues más o menos, sí, o sea, fue más o menos eso, o sea, cinco meses, más o menos. Ok, ok. Lo que pasa es que, como me operaron una, una antes que la otra, digamos, la izquierda llevaba un mes de ventaja a la derecha. Ok, ok. Entonces, eh, bueno, ya, eh, regreso a jugar y todo con la, con la molestia, vuelvo a la titularidad, que es cuando llega José Luis Trejo, y José Luis Trejo me dice, oye, yo quiero que, que te pongas listo, y yo llegaba apenas entrenando un poco, le dije, pues dame chance de ponerme en ritmo, me mandan a la 20, y de ahí termino ese torneo, me acuerdo que jugué 3, 4 partidos, y de ahí ya el siguiente hice pretemporada, y ya jugué todo el torneo, eh, siguiente, de titular. ¿Y todo ese torneo seguías teniendo la molestia? Con molestia, pero no me, no me limitaba, y luego fue ya hasta la jornada 17 del otro torneo, más o menos, cuando de repente me empezó un dolor muy fuerte, pero ahora en la derecha, y así, me acuerdo que me infiltraron, y aguanté dos fechas, y troné, o sea, me tronó ahora el cartílago de la derecha. Lo, lo forzaste de más, ¿no? Sí, de hecho, es que lo que pasa es que Pumas en ese entonces creo que calificamos líderes, o íbamos en, sí, no me acuerdo si fue líderes, o ahí entre los primeros tres, y yo era, pues tenía mucha ilusión de jugar la liguilla, y me troné un partido antes de, de la liguilla, o sea. Fue en el, en la liguilla que fue contra Pachuca, ¿no? Contra Pachuca, de hecho, el, el partido. Yo creo que quedó 4-0, una cosa así. Sí, 4-2 en Seúr, y este, a ese ya me tocó verlo desde el palco, de hecho, ese día, a mí me internaban, o sea, el partido fue como a las seis de la tarde, y a mí me internaban en, en la, sí, en la noche, para operarme al siguiente día en la mañana. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues ya me perdí esa, esa liguilla, me operan, y, y ya, cuando me operan, el, el doctor, eh, nos dice que la rehabilitación, eh, le faltó tiempo a la cicatrización, o sea, que estaba en un, cicatrizada en un 70%. O sea, el mismo doctor que te mandó esa rehabilitación, y que me imagino te dejó jugar, fue el mismo que te dijo que te faltó rehabilitación. No, 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 este fue el, el, el ortopedista, el que me operó, que era el que no tenía nada que ver con el club. O sea, se hace cuenta, a mí me operó un especialista, y el que me rehabilitó fue el club. El club te dijo que podías jugar. El club fue el que me dijo, ya estás listo, ya estás dado de alta, dale para adelante. Cuando llegas con el profesional, bueno, profesional ajeno a Pumas, es el que te dijo que, que no podías haber jugado. Cuando, cuando ya me operan, y abren, o sea, ahora sí que abren, eh, me dice, oye, pues estaba cicatrizado al 70%, o sea, te faltó un 30% de, de, de cicatrización, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que, lo que me dio un poquito en, en la torre. Y ya, bueno, regresé a, me operan. Luego estuve, esta sí fue un poquito más tardada, fueron siete meses aproximadamente. Y de ahí regresé a jugar con la 20. Y al, y, y lo mismo. Tengo mucho dolor, tengo mucho dolor, y ese dolor no se, no se quitaba, no desaparecía. Y entonces, eh, ahí deciden pararme, y estuve como tres o cuatro meses sin, tomando pura rehabilitación, pero no sabía ni qué tenía, hasta que me voy a Estados Unidos. Y en Estados Unidos me dicen, oye, es tu psoas. Que el psoas es un tendón que va a la cadera, que es el que nos ayuda, es como el músculo más potente para levantar la pierna. Sí, sí, sí. Entonces, pues era el psoas que por, por todo el, el tratamiento y eso, pues compensó y estaba ahora lastimado el psoas. Entonces, cuando regreso deciden operarme del, del psoas y, y empiezo la rehabilitación. Pero prácticamente en 22 meses me operaron cuatro veces. Y por ejemplo, si ya tenías como esta parte de que, pues no había sido como tan efectiva o el hecho de jugar cuando te habían, cuando no debiste de haberlo hecho. En ese sentido, ¿te acercaste con Pumas a decirle, oye, la, la vez pasada no debí de haber jugado y jugué en esta segunda, quiero otra forma de tratamiento, por así decirlo? Sí, pues eso fue el, el tema ya con, con Sancho, con Antonio Sancho, que obviamente, pues ya cuando se decide ya operarme, pues yo le digo al club, oye, ¿sabes qué? Pero, pues yo ya no me quiero rehabilitar aquí, pues ya es la cuarta, pues si es lo que te digo, si fuera la primera, pues oye, das, das el voto de confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya la cuarta, pues ya les dije, oye, este, pues yo ya no confío en la gente de aquí y yo quiero irme a tratar a otro lado. Y ahí fue el tema con, con él o el, o el conflicto con él, que él me dijo que no, que él para eso tenía un servicio médico y yo me tenía que quedar a tratar ahí. Sí, entonces me quedo a tratar en, en Pumas, pero cuando entra Sancho, él hace cuenta que como, como es normal, cuando llega una directiva nueva, pues hace una limpia, ¿no? Y una limpia, eh, que hicieron, pues fue parte del servicio médico. Entonces cuando, cuando, cuando a mí me toca ya hacer la rehabilitación, pues no había, no había médicos, eh, bueno, solo estaba Radamés, que era el que había llegado, pero no había contratado todavía fisioterapeutas ni nada. Entonces yo me estuve rehabilitando prácticamente las primeras tres semanas con pasantes de, de las escuelas que hacían, o sea, de practicantes que hacían, que iban a hacer su servicio ahí. ¿Y tú cómo te diste cuenta que eran pasantes? No, 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 pues porque van con, con el uniforme, sí, 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 van con el, iban los de la UNAM y los de la UVM, entonces ellos, pues iban con el uniforme, que no está mal, pero, pues normalmente siempre hay un médico que te dice, oye, mira, ponle esto, ponle esto, ellos no, ellos no tenían quien los orientaran, ¿no? Sí, un poquito casi, casi así de chicos, llegamos a su examen final. Sí, 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 él es Toño García, ¿no? Exacto, experimenten con este ratón, ¿no? Exacto, de aquí para acá, ocho, de aquí para acá, nueve, si lo recuperan, diez, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te podrás imaginar, yo ya me estaba jugando mi carrera, o sea, ya era un punto muy delicado y muy crítico, y entonces, pues obviamente yo fui a hablar con Sancho, y después, pues fue, fue ese tema o el conflicto que se dio con él, pues porque yo prácticamente, pues ahí fue donde rompimos relación, pues porque yo tenía una forma de ver las cosas y él tenía otra, pero, pues yo lo que quería era irme con el mejor, yo en ese entonces le pedí a irme con Pesaña, que es el kinesiólogo de la selección, que luego fue mucho tiempo de América, de Cholos, y él tenía su clínica en Puebla y yo le dije, dame chance de irme, de irme para allá, pues al final él no dejó, me terminé rehabilitando ahí, igual la rehabilitación, pues ya, ya sabrás cómo fue la calidad, no quedé del todo bien, y ahí es cuando deciden prestarme a Zacatepec, pero pues ahí también, ya ahora ya me dolía la cadera y el SOAS. Pero está, está, o sea, a mí se me hace como, eh, o sea, sí me saca de onda esta parte, porque más allá de un contrato, más allá de las reglas, más allá de, o sea, como que tal vez le faltó, tal vez a cierta empatía de, güey, ok, aunque tú tengas los mejores doctores, deja que él vaya con sus especialistas, está jugando su carrera, está en esas, digo, ya está, igual ya hasta voy a sonar como muy trágico, pero no sé si, tal vez en algún momento hasta el poder caminar, tal vez, o no sé, o sea, al final de cuentas era algo tan grave, o que se había vuelto algo tan grave, que creo que tal vez te debieron de haber dado como esa, esa chance, ¿no? Sí, y sobre todo, Dani, que era lo que te decía, o sea, si fuera la primera vez, pues tú les das el voto de confianza, pero ya una tercera vez, y de la misma lesión, porque no fue como que yo me tronara rodilla, luego tobillo y luego cadera, no, fueron todas de cadera y la misma cadera, entonces yo, por eso le decía, oye, yo me quiero ir con, con alguien de, de mi confianza, y yo creo que más allá de las instituciones, el contrato y todo, pues yo creo que cada uno tiene derecho de decidir lo que quiere con su cuerpo, ¿no? Y con quién se quiere tratar y con quién se quiere operar, pues al final es tu cuerpo, y esa parte no le entendió él, y ahí, y ahí te digo, ahí fue donde, pues donde tuvimos el, el conflicto, no fue por otra, por otra cosa más que, más que por eso, y que al final dices, bueno, yo ahora, ya más frío, digo, pues él a lo mejor él tomaba una, una decisión por intentar ver el bien de la institución y yo por, por mi bien, ¿no? Eh, cada uno tiene puntos diferentes, pero, eh, pues al final el tiempo te va dando la, la, la respuesta o la razón, entonces, pues ahí sí creo que, que, que él se, se equivocó, ¿no? Y, y en ese pensamiento frío que, que me cuentas, eh, también tal vez has pensado como el de, güey, me hubiera puesto bien perro, aunque me demandaran, aunque me mandaran a tercera división, me hubiera hecho que no. Pues es que, fíjate que, que sí me puse así, o sea, sí fue un tema, porque yo, yo era, o, o yo soy bastante tranquilo, siempre me he manejado, eh, bien en temas de imagen, nunca había tenido un conflicto, y en Pumas ya al final con Sancho como que me etiquetaron de rebelde, de este rebelde, porque, precisamente, o sea, yo peleé, eh, por mí, por mi, por mi, por mi integridad, por mi tratamiento, y al final no se dio, yo en su momento les dije de rescindir contrato y todo, y al final ellos, eh, exacto, pero, pero no me voy a, a rehabilitar, y estiré la liga hasta donde más se podía, y este, y bueno, al final no, no se pudo, y al final me tuve que, que terminar. Y me imagino los, los ánimos cayeron todavía más, en cuestión a, ya olvídate de la carrera, de tu recuperación, cuando te ibas a Zacatepec, me imagino, ¿no? Sí, no, cuando, cuando yo me fui a Zacatepec, que, que aparte también era algo que ellos ya tenían armado, porque cuando ellos me, me lo dicen a mí, eh, me dicen, oye, vamos a buscarte opciones en primera, pero en ese entonces todavía estaba lo del draft, y estaba todo eso, y ellos ya tenían armado que me iban a prestar para, para Zacatepec, ¿no? Entonces cuando se dio el draft, no sé si te acuerdas, antes era un día de primera y un día de ascenso, eh, resulta que el día de primera no salió nada, y no había ofertas y todo, cuando mi representante, que es mi, como mi papá, que de hecho ahora trabajo con él, y la confianza es enorme, eh, me decía, sí hay opciones, o sea, sí tenemos opciones, pero no están dejando, ¿me entiendes? ¿Y se puede decir las opciones que tenías en ese momento? En ese entonces creo que estaba Xolos, estaba creo que Jaguares de ese entonces, y no recuerdo, no recuerdo cuál era otro, pero eran como tres. O sea, sí había oportunidades. Sí, sí había oportunidades para ir a primera, eh, al final no, no me dejan, eh, luego llega el segundo día, y en el segundo día ya era ascenso, pero yo obviamente pues dije, oye, si ya me voy a ir a ascenso, pues por lo menos un equipo que, que pueda yo competir bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, y al final ellos me mandaron a Zacatepec, porque en Zacatepec ya tenían un, un este, convenio con el cuerpo técnico, que el cuerpo técnico había sido auxiliar de Memo, y había, de hecho me habían tocado a mí de, de entrenadores en básicas, entonces, eh, me mandan a Zacatepec, pero en ese entonces Zacatepec venía a ser penúltimo o algo así de la tabla, o sea, era, ¿sabes? No era un equipo que, que competía. Eh, al final, eh, se arregló ahí la, la, la situación, bueno, al final yo dije, bueno, pues lo importante es tener ritmo, ¿no? Y, y me fui, y me acuerdo que me fui llorando, el, 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 cuando me tuve que presentar allá, me fui llorando, que es un poco también ese, ese. Como el bullet, ¿no? Sí, sí. No, y ese leo un poco del, del jugador que dices, put, ¿cómo voy a bajar de categoría? Si yo estoy acá, si me había ido bien, todo eso. Aparte también estabas dentro de los cuatro grandes, no, no, no fue tal vez como un proceso de Pumas, después. Claro, sí, 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 exacto, o a lo mejor vas a un equipo más pequeño, pero de primera, o te digo, o a uno de ascenso, pero competitivo, y me fui así, y después, te puedo decir que pasé un año increíble, o sea, me fue muy bien, eh, me encontré con personas increíbles, seres humanos maravillosos, y al final fue una gran experiencia, y que me dejó jugar, y competir, y después me dio para regresar a Pumas, eh, dos años, ¿no? Y la gente de ahí, pues, sabía mi problema, entonces, prácticamente el doctor me ayudó muchísimo, el cuerpo técnico me, me, me ayudaba mucho con, con la dosificación del, del trabajo. También pasé de ser, pues, en Pumas, aunque ya había tenido mis torneos, no dejaba de ser el, el canterano, ¿sabes? Sí. El canterano, o el joven que, que todavía está creciendo, y cuando llegué aquí, me convertí en un jugador con más responsabilidad, me dieron más responsabilidad en el plantel, y eso, pues, yo creo que si lo asocias para bien, pues, como que te motiva, ¿no? Aparte también la gente, ¿no? Creo que, eh, apapacha mucho a, a su cantera, este, sobre todo la de Pumas, o sea, ya lo hemos visto con los picolines, con Javier Cortés en su momento, o sea, la, la afición sí, sí arropa mucho, como que sí tiene muy identificada esta parte del, el es canterano. Sí, claro, claro, es, es, es muy fiel, es una, es una afición muy, muy buena, y entonces, pues, el, el salir de, de ahí, pues, me, me ayudó mucho, también te ayuda a valorar muchas cosas, pues, obviamente, la infraestructura de los equipos de ascenso, pues, no es lo mismo que la de, que la de Pumas, ¿no? La verdad es que estábamos, o bueno, estábamos en la gloria, y cuando fías a Zacatepec, pues, te encuentras con otras, con otras cosas, este... Sí, la, la de, la de la izquierda es la derecha, digo, la de la izquierda es la caliente, pero ábrele poquito y le vas abriendo la... No, pero si te cuento, por ejemplo, había, no sé, en el vestidor había 10 regaderas, de esas 10, pues, servían 3, y ya sabes que le tenías que quitar la, la, la bombilla de arriba para que saliera el chorrito directo. Sí, 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 los demás eran la pura manguera, ¿no? Exactamente, la manguera, y luego, a veces te tocaban zapitos, o sea, bueno, zapos que entraban a la regadera, este... No, 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 unas condiciones así, el, el, los baños solían a, 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 a pipí, ¿sabes? O sea, como muy fuerte, y ahí, ahí te cambiabas todo, no, salían a lacranes, este, pues, es, es una zona caliente, pero de repente salían a lacranes en los tenis y cositas así, o sea, un, un montón de carencias que no estás acostumbrado, que yo, la verdad, es que soy cero, cero especial en, en, en ese, en ese tema. No, pero si, si te saca, si te saca de onda, vea, la de los chicharrones preparados ahí en el tiro de esquina, ¿no? Casi que... No, bueno, o sea, eran, eran unas cosas, eh, te cuento ahí algunas, por ejemplo, el tinaco, el tinaco había que esperarse cinco minutos porque el tinaco tiraba tierra, entonces, hasta que no se vaciara como esa tierra, no te podías meter a bañar, entonces, una vez, yo era de los, yo, yo disfrutaba mucho el, el vestidor, es, de hecho, es lo que más extraño ahora, entonces, yo ponía mi música y me bañaba con mi sandwich y mi proteína, me tiraba en carrilla porque ponía la, la música y salía tardísimo y, y una vez, me metí a bañar, eh, ya tarde y, ya, me bañé todo y, de repente, cuando salgo, el utilero se me queda viendo y se empieza a morir de risa, ¿no? Entonces, yo, pues, ¿de qué te ríes, güey? No sé qué. Me dice, vete, vete a ver al espejo. Y, entonces, fui al espejo y, hace cuenta, como si me hubieras puesto barba, o sea, tenía como una barba así negra. De lodo. De lodo, sí, sí. Lo que pasa es que había, eh, el tinaco se había vaciado y, digamos, cuando se vuelve, cuando se vacía y lo tienes que volver a llenar, hay que volverse a esperar. Los cinco minutos. Los cinco minutos para que salga la tierra. Entonces, pues, salía así, obviamente me picaba todo, pues, ahí ya me volví a bañar, pero ese día en la tarde, en mi caso, pues, traía comezón y así y, este, y no, de todo. O, de repente, no sé, en el tiro de esquina ahorita que decías, eh, había una temporada que, por épocas, como que se juntaba una plaga de hormigas que volaban. Entonces, de repente, estabas entrenando y en el tiro de esquina, de repente, pasabas y ya te ibas comiendo las, las piches hormigas. Ya sentías la mordidita, ¿no? Y quitando y así. O sea, esas cosas que, a lo mejor, en un equipo de primera, pues, no, no te pasan, ¿no? Y, este, y acá sí, pero yo lo disfruté muchísimo. Yo, yo me, sí, bebé, te mueres de risa, pero también valoras mucho el, el, el cuando, cuando estabas en Pumas y tenías todas las facilidades y todas las comodidades de, de un jugador, ¿no? Y cuando regresas a Pumas, imagino, ya sentiste un poco, o sea, sí lo extrañabas, pero, ¿no? O sea, es, o sea, tal vez es que extrañes bañarte con agua fría, pero bañarte con agua caliente es bañarte con agua caliente, ¿no? Ah, no, 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 y aparte en Pumas tenías sauna, vapor, tinas. Tenías a un brother al lado con tu toalla, sí. Exacto, tinas de hielo, masaje, dan, ¿no? Otro, otro tema. Y justo cuando yo regreso a Pumas, al poco tiempo, es cuando inauguran la nueva Casa Club. Sí. Entonces, pues, me tocó. ¿En Cantera, no? En Cantera, sí, 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 que antes, te digo, se entrenaba en el estadio y ahora todo era en Cantera, pero, pues, la nueva Casa Club con comedor ahí. Entonces, yo ya desayunaba y comía en el club. O sea, otro, otro tema, otro nivel. Y, este, y dices, no, hombre, pues, yo ojalá me quede aquí años, ¿no? Y ahí es cuando, ahí resientes otra vez la lesión, o cómo fue ese paso donde... Sí, sí, ahí estuve prácticamente, firmé dos años y estuve un año y medio y al año y medio, o sea, ya, ya jugaba con muchos problemas, este, ya prácticamente los partidos me costaba mucho terminarlos o terminaba contracturado del, pues, del oblicuo, del glúteo, del isquiotibial, de la pierna derecha y así jugaba a los últimos 30, 40 minutos. Entonces, pues, ya era, era un sufrimiento. Ya dejé de disfrutar y pasé a sufrir cada partido y luego, terminando, pues, era, métete a la tina, al calor. O sea, todo lo, todo lo que se podía usar, yo lo utilizaba. Sí, sí, sí. Y aventarte dos, tres horas antes y después. Entonces, pues, un tiempo lo resistes, pero ya después de mucho, de mucho tiempo, la cabeza también se empieza a cansar, empiezas a perder, o empecé a perder mucho, pues, confianza en mi juego. Como el mismo cuerpo no te da, pues, empiezas a cambiar ciertas cosas en tu accionar o en tu juego y después eso te va quitando confianza porque ya no te sientes el mismo de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, eso fue lo que me pasó hasta que llegué a un punto donde dije, ya, ya no, pues, esto ya no es vida, y ya no puedo más y es cuando hablo con la directiva para salir y ahí todavía me quedaban seis meses de contrato. Entonces, la directiva me dice, sí, sin bronca, este, vete a rehabilitar con quien tú quieras. Ahí sí ya te dieron permiso. Ahí sí ya me dieron permiso. Ahí sí ya me dijeron, vete con quien tú quieras y quédate tranquilo, se te va a pagar tu sueldo y ya nada más el tema de las facturas, o sea, bueno, de los reembolsos, pues, tú tienes que pagar, pero metes las facturas y te las reembolsamos. Cosa, pues, que tampoco pasó. Bueno, me reembolsaron dos facturas de doce, haz de cuenta del año que me tardé, y luego cuando terminó mi contrato, pues, ahí es cuando ellos me dicen, oye, ya no entras en planes. O sea, simplemente como que dijeron, pues, ya... Sí, pero te dejaron todavía con la lesión, ¿no? Sí, claro, que es lo que no se puede hacer. Por ejemplo, ya después en todos estos temas, pues, ya te das cuenta que sí, evidentemente no te pueden terminar tu contrato si no estás sano, ¿no? Que era lo que yo les decía, oye, ¿con quién me voy a contratar si estoy todavía lastimado? Pues, no va a haber equipo. O sea, no... Como que, pues, ahí ya terminó y ahí te ves. Entonces, pues, eso fue uno de los temas. Luego, cuando pasa esto, pues, pierdo mi seguro de gastos médicos. Entonces, pues, yo tuve que pagar al 100% todos mis tratamientos. Y ya, pues, fue cuando... Cuando se da todo esto en Aguascalientes. Luego en Aguascalientes, pues, no funciona al 100% el tratamiento. Luego de ahí me fui a Veracruz. Tampoco... Empecé muy bien y... A otro tratamiento. Empecé muy bien y también me estanqué. Luego me fui a Puebla. Hasta que ya en Puebla como que... Ahí me mandan a Estados Unidos. Y con pesaña justo me dice, oye, necesito que te hagas unas resonancias y todo para ver cómo está tu cadera. Y ahí es cuando ya me dicen en Querétaro y en Estados Unidos, oye, despídete del fútbol. O sea, lo tuyo ya es una prótesis de cadera. Entonces, pues, ahí prácticamente fue el golpe que me... Pues, que me liquidó, ¿sabes? Ahí me mató. Ahí sí fue un golpe muy duro. Y luego empecé otro tratamiento en Puebla como alterno con un gel antes de ponerme la prótesis. O sea, tú todavía buscabas poder seguir... Sí, claro. Exacto. Yo en ese entonces seguía... Seguía pensando que podía funcionar, ¿no? Y resulta que el gel tampoco me funcionó. Y ahí es cuando me dice, pues, ya hay que pasar a... O sea, considera lo de ponerte la prótesis, ¿no? Y ahí me regresé. Estuve como un mes y medio aquí en México, ya sabes, como sin objetivo. Que aparte, pues, nosotros estamos acostumbrados a trabajar por objetivos, ¿no? Entonces, pues, era como entrenar o fortalecer para nada porque no sabía ni qué iba a pasar conmigo. Y en ese inter, un amigo me recomendó una doctora cubana acá en México. Y fui, pero la verdad es que ya iba sin esperanzas, ¿eh? O sea, iba ya... Pues, ya sabía lo que tenía. Ya había pasado por un montón de médicos en un montón de países y cosas así. Y cuando llego con ella, pues, me dio como una esperanza más. Y me dice, oye, estás muy chavo para ponerte una prótesis. O sea, ahí tenemos que hacer un tratamiento alterno para evitar ponértela por lo menos ahora y ver qué tanto puedes ganar, ¿no? Entonces, fue el tratamiento... Nada más... Fue el tratamiento que hice, pero me dice, nada más hay una cosa, ¿no? Que con este tratamiento no vas a poder apoyar. Entonces, vas a tener que estar en silla de ruedas un tiempo. Ella, en un principio, me había dicho como un año y al final fue año y medio. Entonces, este... Pues, obviamente, fue un golpe fuerte, pero yo lo veía como una esperanza, ¿sabes? O sea, como... Bueno, hay una esperanza de... O sea, un año de estar en silla de ruedas para poder... Para poder caminar. Ahí sí, obviamente, ya yo como que ya asimilas la situación y dices, pues ya, el fútbol ya se acabó, ¿no? La doctora también me dijo, olvídate del deporte de alto rendimiento. Lo importante ya es tu vida y que estés lo mejor posible para hacer tu vida normal, en condiciones normales y ver qué tanto podemos recuperar el deporte, ¿no? O el que puedas hacer deporte. Entonces, pues ya fue que inicié el tratamiento y estuve un año, un año y medio en la silla. Oye, y más allá de cuando... Del momento en que te dicen ya no más fútbol, cuando te lo dices a ti mismo, ¿qué pasó por tu mente? O sea, te lo pueden decir y no se te puede meter ese pensamiento en la cabeza, pero cuando te ves al espejo y dices, Toño, tienes que parar o ya está aquí y acabó el fútbol. No, pues ahí obviamente fue un golpe muy fuerte. Cuando me lo dijeron en Querétaro y en Los Ángeles, has de cuenta que no daba crédito, ¿sabes? O sea, ahí... Pero fue un golpe que yo creo que necesitas, ¿sabes? Porque si no yo hubiera seguido, o sea, porque yo soy así, yo hubiera seguido intentando 10 mil tratamientos más, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero yo creo que llega un momento que necesitas esos golpes de la vida como para despertar, para reaccionar y a mí ese fue uno, ¿no? Evidentemente es algo que no es fácil de asimilar. De hecho, aún me sigue costando un poco, pero ya llevo mucho tiempo como trabajando esa parte y aparte a mí me pasó que fue dejar de jugar como fue. Luego el tema de la lesión, o sea, no fue de que ya nada más me retiré pero puedo cascarear con mis cuates, ¿sabes? O sea, no fue por una baja de juego, ¿no? O sea, sino que me... Fue eso, dejar el fútbol, luego mi situación física y luego pues obviamente todo el tema como se dio con el club. Entonces eran como tres o cuatro temas muy fuertes que asimilarlos así en un instante, pues no. Ha sido un trabajo bien duro, de mental y todo eso, para ir soltando ese tipo de cosas, ¿no? ¿Fue dura tomar la decisión de demandar a Pumas en ese sentido? Al final fue tu casa, ahí estuvieron tus amigos. Más allá de las personas, pues al final con quienes ibas a ir en ese sentido, ahora iba a ser con el club. Que en ese momento creo que estaba Ares de Parga, ¿no? Sí, sí, no, obviamente... ¿Fue difícil tomar la decisión? Mira, empezar un proceso de demanda, por supuesto que es duro. Yo creo que en cualquier circunstancia, ¿no? Sea el tema que sea. Obviamente más con un club que le tienes todo el cariño, pero la verdad es que yo agoté todas las posibilidades de negociación, digamos, con ellos, ¿no? O sea, yo cuando ya tomo la decisión de ir a algo más fuerte, es porque yo ya había platicado más de cinco veces con el club y ellos su ayuda o lo que me querían ofrecer pues eran 70 mil pesos, que con eso yo no pagaba ni siquiera el 10% de mi tratamiento. Yo en ese entonces ya llevaba cerca del millón y medio o dos millones de pesos de mi bolsa gastados. Entonces, pues cuando decido ir al TAS es porque yo ya había agotado todo, ¿no? Evidentemente que uno nunca quiere llegar a esas instancias, pero la postura del club fue muy clara y por eso es que se toma la decisión de ir, ¿no? Obviamente lo que yo he dicho en varias entrevistas, al final yo al club lo adoro y lo adoraré siempre y le estaré eternamente agradecido porque fue mi casa, ¿no? Y las personas que trabajan ahí, pues no, ellos no tienen la culpa de lo que sucedió. Al final fueron dos o tres personas muy puntuales que como siempre digo, pues eso no es el club, ¿no? No representa al club. Lastimosamente, pues bueno, les tocó ese proceso y me tocó a mí ese tipo de personas, pero al final, pues no es el club, ¿no? Evidentemente, pues esas personas pertenecen al club y al final a quien tú terminas demandando, pues es al club porque no puedes demandar directamente a la persona, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final es a la institución, pero te digo, la institución no son esas dos o tres personas que actuaron de manera equivocada, ¿no? ¿Y ahorita ya hay resolución o todavía está ese proceso? No, siguen procesos. Son procesos cansados, tardados, que también yo no se los deseo a nadie. A mí me hubiera encantado, te digo, llegar a una solución por el bien del club y mía, ¿no? Y sobre todo por lo que te digo, o sea, si ya viviste un proceso tan fuerte como fue el mío de rehabilitación, de todos estos golpes emocionales, pues lo que menos quieres es aparte de todo eso, pues tenerte que estar enfocando o poniendo tu tiempo en un proceso legal que, como te digo, cualquiera que sea, yo creo que son procesos muy pesados, muy desgastantes y que no se los deseo a nadie pero pues al final pues lo tienes que hacer y a mí parte de cuando se hizo todo el tema con los medios, pues es un poco mostrar, yo creo que este tipo de cosas no se pueden callar, ¿no? No se pueden esconder porque esos abusos de poder pues le hacen daño, le hacen daño al fútbol mexicano y le hacen daño a los jugadores que al final pues somos la materia prima de este negocio. También entiendo que esto es un negocio y a veces es crudo y es cruel que cuando dejas de funcionar pues prácticamente pues para ellos eres, pues sí, este, inservible, ¿no? Pero pues yo creo que si uno puso todo de su parte y todo pues yo creo que que hay que darle un buen trato y sobre todo no como jugadores sino como seres humanos porque primero que antes que jugadores o futbolistas pues somos seres humanos y merecemos un un trato un trato digno, ¿no? Como cualquier trabajador de cualquier empresa. Sí, yo sí me acuerdo que justo en ese que habrá sido hace como dos o tres años como dos años, ¿no? Fue el boom en los medios de Toño García yo lo vi como un año creo con el Fantasma Suárez sí, sí, sí este, lo vi creo que en TUDN también había dado una entrevista o sea, como que salió en todos lados Toño, Toño, Toño y lo manejaban así pero justo más allá del manejo que pudieron haber dado en ese entonces si era muy peculiar el caso porque la gente sí te recordaba y la gente sí se preguntaba si es cierto ¿qué fue de Toño? Sí, sí, sí me pasaba mucho y que saliste así de aquí estoy y tengo este problema, ¿no? Estuvo bueno, al menos yo sí lo recuerdo como muy peculiar todo lo que movió en ese momento Sí, fue fue una nota muy sonada sobre todo pues este yo creo que el impacto que tiene la silla de ruedas pues es muy fuerte ¿no? como dices tú hubo medios que lo manejaron muy amarillista muy fuerte y hubo otros que prácticamente contaban como son las cosas ¿no? yo por eso también siempre aclaré que no era un tema de ¿cómo se dice? de que iba a terminar en silla de ruedas bendigo toco madera y bendito Dios que no ¿no? pero aún así el estar en un proceso de silla de ruedas tampoco se lo desea a nadie fue un proceso muy fuerte que al final yo siempre digo que lo agradezco porque me enseñó un montón de cosas y disfruté y valoré otras cosas que a veces uno no es consciente ¿no? cuando estás sano pues lo ves todo tan fácil y cuando tienes esa limitante pues este como te cambia la perspectiva te cambia el mundo pero a mí me ayudó mucho a quitarme ciertos miedos a retarme en otras cosas que que ahora agradezco ¿no? entonces fue un proceso muy padre pero te repito sí no se lo deseo a nadie aparte que estamos en un en un país que no tenemos todavía la cultura ¿sabes? o sea no tenemos ni la cultura para la silla de ruedas ni la infraestructura entonces en muchos si te contaras la cantidad de anécdotas que viví con con Cris mi novia que también fue un pilar muy muy fuerte en en todo esto pues no hombre no no te ahorita me muero de risa ¿no? pero en ese entonces si era una como frustración un enojo de 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 decir pues es que no no se puede hacer nada ¿no? o sea hasta hasta como para aclarar un poquito previo a esta entrevista este Toño llegó caminando perfectamente sí sí no ahorita lo que decías que ya te estaban poniendo casi casi en una cama no Toño sí no claro no y ahorita te lo te lo comparto llevo seis semanas caminando y es me siento realizado o sea haz de cuenta a dónde a dónde voy o sea estoy feliz y ahora aún no no he corrido ni nada ni sé si lo vaya a poder hacer esperemos que que sí pero yo ahorita yo ya lo que te digo yo ya soy un agradecido de la vida de poder estar ahora que estoy cuando estoy parado digo es que esto es otro rollo ¿sabes? y a veces cuando estás te digo bien pues no no lo ves y ahorita yo encantado estoy feliz y nada y disfrutando el proceso y con paciencia al final algo que me enseñó la silla y todo esto pues fue tener mucha paciencia entonces no llevo prisa ya no digamos mi carrera ya ya se terminó pues ahora es hacer las las cosas con calma pausado y lo importante es quedar bien para mi vida normal para para los siguientes retos quiero tener familia quiero correr con mis hijos o caminar con mis hijos estar y pues para eso hay que estar hay que estar bien y sanitos oye Toño antes de ya casi concluir esta entrevista yo quería preguntarte algo y aparte comentártelo tú eres mi mi ídolo ¿no? en el sentido más allá del ejemplo de vida que ya nos contaste este ahorita eres mi ídolo en el sentido de es muy complicado tener suegro Toño Toño es muy complicado o sea tal vez ahorita quien se lleve bien con suegro está bien pero ese primer acercamiento es complicado sí 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 que tu suegro se dedique a lo que tú en automático lo convierte en tu primer juez ¿no? o sea ya a sus ojos vas a estar ahí sí 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 que tu suegro sea de los mejores extranjeros que han venido al país eso ya significa que la de la exigencia hacia ti ya te la provocaste tú mismo qué huevos los tuyos Toño te pusiste el pie solo digo igual digo aclarando este su suegro es Alex Aguinaga pero Toño te aventaste un tirotototote ¿no? me imagino o sea más allá de la relación buena que me imagino que tienen o sea tú ponerte en ese foco de ahí está ¿no? júzgame en ese sentido yo creo que se ha de haber sido un poquito complicado o no complicado más bien como de nervio de ay güey ¿dónde me estoy metiendo en ese sentido ¿no? sí claro bueno siempre al principio también cuando cuando empezaste a salir con Chris y sabes que 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 su papá bueno era era Alex pues siempre había ese nerviosismo de pues a ver cuando lo veo y a ver qué y aparte como sabe él fue jugador sabe que tú eres jugador pues conoce el medio y conoce conoce todo ¿no? pero la verdad es que Alex es una extraordinaria persona y tengo una relación muy buena con él y cuando jugaba todavía pues me me tocó esa parte pero de como de retroalimentación nunca lo vi así como como presión ¿no? y obviamente pues también pues compararme yo con Alex o ponerme la presión de ser mejor que Alex pues no era algo que que evidentemente no me iba no me iba a funcionar y yo creo que cada uno tiene su su historia ¿no? él fue un extraordinario jugador y como dices yo creo que de los de los mejores extranjeros que que ha llegado pero pues él prácticamente él tenía como su carrera y yo tenía la mía ¿no? y este y al final lo pudimos complementar muy bien tengo una extraordinaria relación me llevo muy bien me ayuda mucho con con temas ahora ya fuera de 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 la cancha y todo tenemos muy buena relación cotorreamos bastante bien y y nada y lo admiro tanto como como persona que antes que nada te digo es un ser humano extraordinario súper súper sencillo y después pues como jugador fue un este un top ¿no? o sea fue de hecho todavía cuando salimos hay mucha gente que se lo se lo reconoce ¿no? y y nada al final te digo creo que somos personas diferentes y nunca lo vi así como como una como una presión más bien era la presión el primer día de uff a ver que sí 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 quién cómo me saludas ¿sabes? como pero no siempre fue muy abierto y muy muy buena onda sí es que justo cuando estaba estaba preparando como la la entrevista y empecé a ver como esa parte yo dije no pero es que él es él es ídolo de multitudes o sea todo lo imagínate o sea para mí si te aventaste un clavadote que gracias a Dios terminó bien y se llevan súper bien pero que sí en mi mente era así qué huevotes los de Toño aventarse ese tiro ¿no? digo justo ayudo mucho que por lo que nos comentas pues sí estuvo como muy abierto a conocerte y que más bien los comentarios que te decía era más retroalimentación pero antes de eso previo a eso tú no lo conocías ah no 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 sí era como es más como uno lo que proyecta ¿no? o sea como que proyectas lo que puede llegar a ser después cuando lo conoces no hombre te das cuenta que que al contrario o sea es lo que te decía una persona extraordinaria y me ayudó mucho a complementarme a Alex y a Cris les tocó poco porque yo ya prácticamente cuando salía con Cris pues habré durado yo creo que seis meses y fueron yo creo que mis seis meses más complicados más a Cris le tocó todavía que en su casa me tenía que estar poniendo el tens y masaje y a terapias o sea ya fue como muy muy difícil de hecho Cris me dice no hombre pues contigo no viví nada parecido a lo que fue mi papá ¿no? este pues le digo no lo mío fue un tema muy delicado y y yo tenía que ser como más profesional en ese en ese tema ¿no? ¿no te llevaste una camisa del Necaxa ahí como no todavía no por Barbera ahí me la debe no pero fíjate que muchos amigos no 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 pero esa primera vez que lo ibas a conocer así abajo del saco una del Necaxa no pero fíjate que muchos amigos pues ya ves que ese Necaxa fue histórico mundial de clubes tercer lugar que al Manchester United entonces tengo muchos amigos que me decían oye yo soy yo soy necaxista por Alex por Alex de hecho y este y me decían no que maravilla que es tu suegro y no sé qué y me han me ha tocado mucho de que en eso soy muy respetuoso pero sí me ha tocado de oye te paso una playera y dile que me la firme y no sé qué entonces pues ahí Alex perdón pero pues para un cuate que no sé qué te digo es muy accesible es gran gran tipo y y nada feliz y aparte Chris y como que eso también ha ayudado mucho porque Chris al final lo vivió con su papá entonces conmigo aunque fue muy diferente el el tema pero era una niña que entendía el medio entendía que aparte es es difícil ¿no? porque yo siempre digo que la vida del jugador es muy egoísta con con la persona que que te decide acompañar porque pues a veces pues esa persona puede tener sueños o puede tener eh metas por por cumplir y a veces pues te dicen oye pues hoy estás aquí mañana te toca ir a Querétaro y después te toca ir a Tijuana y así somos somos nómadas ¿no? o sea más en el fútbol actual que es es más difícil quedarte mucho tiempo en en un club entonces pues esa parte Chris la entendía su trabajo también le permitía al final yo nunca tuve ya no cambié de club pero si hubiera continuado jugando también hubiera sido este pues como muy ¿cómo se puede decir? pues muy muy tranquilo ese ese tema ¿no? o sea lo hubiera entendido bien y y no hubiera habido problemas a mí a mí fíjate que me engañaron cuando estaba estaba saliendo con mi novia me dijo que su papá le iba a Pumas ahí me ves playera de Pumas llegamos y al señor no le gusta el fútbol wey ¿sabes cómo quedé? ¿sabes cómo? es muy mal ahí exacto wey porque aparte que esa era era otra pregunta este o sea por eso te decía ahí yo yo no tengo forma con qué competir ¿no? en ese sentido no hay un hilo conductor tú aunque sea tenías esa parte ¿no? sí platicaron y bueno y luego nos tocó en las pretemporadas o en vacaciones jugábamos foot tenis y este y me tocaba o sea me ponía a jugar contra él y competíamos y nada aparte Alex es súper competitivo no le gusta perder ni nada entonces y a mí me gusta yo soy muy jodón soy muy molestor entonces pues ahí ya sabes pero nada la verdad es que le tengo mucho cariño y hemos hecho buena buena relación pero sí y en un momento cuando me quedé sin jugar que estaba ahí intentando entrequerría sino que por la lesión era muy difícil pero él me entrenaba como él fue técnico este él me entrenaba bueno en el momento me pegaba cada cagadón está así de acuerdo somos familia sí ya le decía Alex relájate tranquilo pero así me tocó dos tres este sobre todo en el físico mira al menos al menos puedes decir que ya te regañaron dos históricos del fútbol mexicano toca Ferretti y Alex Aguinaga Alex Aguinaga sí oye y ya por último hay un tema de hate con los equipos en general este América es este el que roba partidos ¿no? este Chivas que puros mexicanos pues no tienen los mejores Cruz Azul el eterno subcampeón sí está gacho que Pumas sean los que no se bañan ¿no? o sea habla está bien porque no tienen nada que criticarle al club sí pero tú que estuviste en Pumas ser el apestoso tampoco está chido ¿estás de acuerdo? sí no no lo que pasa es que representas ahí al tema de la de la UNAM y ya sabes inconscientemente como que el estigma de la universidad se fue a los jugadores o bueno al club en general ¿no? sí 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 pero no te digo la verdad es que es un es un club la verdad es que sí nos bañamos sí sí nos bañamos dos veces al día no pero es un club la verdad muy muy este muy especial a mí te digo soy un agradecido de haber pertenecido ahí porque como muy representativo el tema de los colores de la filosofía del del club somos como el equipo humilde ¿no? porque América pues oye tiene que el dinero ahora tigres y todo y Puma siempre ha sido como pues los que luchan pelean pero con planteles este pues humildes ¿sabes? o sea imagínate que el Atlas sea de los que les huelen la axila y que cuando hay bien los que les huelen la axila o los que les huelen las patas no está chido es como critícanme porque no sé porque no sé por los últimos 10 años que no les ha ido tan bien o sí claro o sea hay muchas cosas ¿por qué por qué ser los que no nos bañamos? no digo es más hasta les podríamos dar unos datos ahí miren critíquenos por esto si quieren a los Pumas pero está está feo o no por lo de fuera ¿no? ándale no o sea hay varias cosas por las que Pumas este podría ser como su hate en cuestión fútbol pero justo su hate es por otras cosas o porque nos echamos al Cruz Azul en momentos importantes o algo así ¿no? ¿viste ese partido 4-0? sí 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 no la verdad que ahora este último también ¿no? y el del torneo antepasado del del 4-4 que se veía imposible y y Pumas logró la fíjate yo yo no odio a Pumas me caen bien pero sí tengo algo contra Pumas este no estás para saberlo ni yo para contártelo yo le voy a este equipo a las a las birrias exacto mi primera ilusión de niño ya te imaginarás cuál fue Pumas Chivas 2004 sí claro sí sí el campeonato sí Bernal sacó una en la línea entonces ahí se me quedó aparte este Kikín le gritó a mi Osvaldo en ese entonces así un penal yo tengo ya algo con Pumas que no es estrictamente odio porque me caen bien aparte yo siempre he dicho que el logo de Pumas es este el mejor logo del fútbol mexicano y aparte es la única playera a mi parecer que se puede usar con jeans como que con los demás te ves como naquita así como de si no hoy juega hoy tu equipo sí la de Pumas es de gala ajá la de Pumas sí la puedes llevar al cine la puedes llevar a una fiesta y se te ve bien ¿no? sí 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 y fíjate que Pumas tiene o por lo menos lo que yo he notado es como que como que es un buen segundo equipo ¿no? para algunos aficionados o sea como bueno yo le voy no sé a Chivas pero mi segundo puede ser Pumas como que se como que se ajusta a eso no es como una América ¿sabes? o lo amas o lo odias exactamente pero pero Pumas como que ah bueno yo le voy a este pero Pumas es mi segundo equipo de hecho creo que consulta a Mitowski me parece este en su encuesta de quién era el más popular que no estoy de acuerdo con ellas porque dice que es América este justo el segundo equipo de los equipos de si no existiera tu equipo ¿a quién le irías? sería Pumas es Pumas es Pumas el segundo sí tío es como un equipo cae bien exacto como que te como que te cae bien aparte yo tengo un tema porque mis hermanos le van a Pumas entonces obviamente me lo cantaron pero te estoy hablando de un Daniel de 10 años o sea 12 años con mis hermanos que me llevan 10 entonces mis hermanos tenían 22 creo que no se vale creo que me provocaron tal vez un trauma contra Pumas pero pues que ahí tengo esa espinita así que clavada ajá o sea solo una final Pumas chivas me la puede me puede regresar un poquito esa sanación sin embargo pues los dos están dados para el caterer ahorita entonces creo que vamos a tardar un poquito estamos en épocas de escasez exacto pues mi querido Tony muchas gracias por haber estado con nosotros esperamos que te lo hayas pasado súper bien en este podcast bueno espero por lo que vi creo que sí no hombre mi Dani gracias a ti por la invitación no por supuesto la verdad que cotorreamos lindo oye y ya nada más para finalizar este proyectos en los que estés que quieras que la gente conozca o tus redes sociales pues mira proyectos ahorita bueno yo entré a trabajar en el en el mundo de la representación justo entonces pues ahora me es un campo nuevo en el que en el que estoy hoy representas jugadores sí 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 bueno el que era mi representante mario mario ordiales que también fue fue jugadores hermano de de Jaime a mí me representó ocho años más o menos y ahora en la pandemia yo estaba estudiando ahí un un máster de gestión de de entidades deportivas y y me dijo oye qué estás haciendo no pues nada este estoy estudiando esto oye por qué no te vienes a a trabajar y le dije órale va pues este veme mandando trabajo y yo ya voy viendo si es realmente lo que me gusta a mí el tema de cancha y eso nunca me como que nunca me apasionó sabes este y también creo que tienes que tener aptitudes que muchas veces yo creo que muchos compañeros pues como estuviste en el fútbol pues te dedicas a a ser entrenador pero yo creo que hay unos que tienen el don o que ya desde que jugaban se veía este tiene pinta o ve muy bien el fútbol o sea puede ser un gran un gran entrenador pero yo no me veía con esas con esas cualidades si como que como que hay de dos como que eso eres director técnico o eres no sé analista deportivo si 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 yo la verdad es que no me veía con eso me gustaba más como o me llamaba más la atención como la parte de de fuera de de lo o la parte administrativa de los de los clubes no a lo mejor este algún puesto de de directivo o alguna cosa así y al final pues esto también es muy parecido entonces cuando me dijo dije ah pues me me gusta también por todo lo que viví eso pues dices bueno puedo eh ayudarles en en la gestión y todo eso y lo demás pues obviamente es irte involucrando ya en el en el medio para pues ya meterte en temas contractuales negociación y todo que es un tema muy muy interesante entonces pues ahí llevo un año y la verdad es que estoy feliz me está me está gustando mucho y y ahí estamos perfecto o sea vamos a todavía va a aparecer el nombre de Toño García en el fútbol esperemos esperemos que pronto ahí llevemos alguno para el otro para el otro lado ¿no? estaría increíble estaría a Europa y si no llévanos a nosotros también y si no nos vamos a pasear exacto si no llévame a mí si no nos vamos a pasear de algo te he servido de cargo la maleta no te preocupes pues mi querido Toño muchas gracias por haber estado con nosotros ya sabes que puedes venir a la hinchada cuando quieras cuando gustes lo que quieras informar a la gente o lo que necesites aquí está la hinchada este y este espacio para ti cuando lo necesites y pues nada esperemos que te hayas pasado súper bien no hombre mi Dani mil gracias por la por la invitación y muchísimo éxito en el proyecto que sigan creciendo y que vengan buenas cosas venga pues muchas gracias señores por haber estado en un podcast más recuerden que si les gustó el video pueden suscribirse a nuestro canal de igual manera pueden dejar los comentarios si quieren opinar de lo que platicamos si quieren algún invitado que traigamos para el podcast de igual manera nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales instagram facebook tiktok twitter youtube ya ni me acuerdo cuántas redes sociales tenemos pero nos pueden seguir en absolutamente todas así que recuerden señores que nosotros somos la hinchada y nos vemos en el estadio bye tienes todas mi Dani venga Toño